El gobierno peruano ha reforzado la seguridad en la zona andina de Tacna luego de conocerse la fuga de 17 presos del penal de Chayapalca. Efectivos de la DINOES, División de Operaciones Especiales de la Policía y el Ejército resguardan las carreteras. 17 presos fugaron del penal de Chayapalca, ubicado en la jurisdicción de Tarate en Tacna. Al momento de su huida, los delincuentes se llevaron armas de fuego. Las últimas informaciones cuentan que ya se ha dado tres enfrentamientos entre Reos y la policía. Hasta Tarata llegó el director general de la policía, Raúl Salazar, quien coordinó las acciones que se desarrollarán en esa jurisdicción. Luego de permanecer en la comisaría por casi ocho horas, abandonó la provincia andina sin brindar declaraciones. La policía ha reforzado la seguridad en Tarata. Además se desarrollan operativos en las carreteras que unen la provincia andina con otros poblados por donde podrían estar huyendo los delincuentes prófugos de la justicia. En otros sectores, el Ejército y la DINOES también desarrollan operativos donde se realiza la identificación de las personas que se transportan en vehículos. Estas acciones se realizarán hasta que se capturen a todos los presos fugados.